La tarde del Jueves Santo en Morón tiene nombres y colores propios. El rojo de la expiración y el verde de la esperanza. El exterior de la iglesia de la compañía a las seis y media de la tarde es un punto de encuentro donde Sedán cita a aquellos interesados en vivir un momento único e irrepetible. Agradecer a las empresas y organizaciones que han hecho posible la grabación en directo y posterior resumen de esta hermandad. A Catering a Pastora, ideal para tus celebraciones. Encuéntralos en el Coronil. Autoservicio El Juani, con su marca registrada sin plumas que pueden adquirir en su tienda online. Atapizados Miguel Ángel Cordero, con telas para tapizados, toldos y decoración. A Orgullo LGTBI Morón, en apoyo a la visibilidad de este colectivo. Puedes seguir sus redes sociales. A Electrificaciones Sancho, la empresa consolidada en Morón, que da luz a tu industria, campo y hogar. Y a Morón Cocinas, quienes diseñan, fabrican y montan tu cocina perfecta. La procesión que comenzó a las seis y media de San Ignacio de Loyola recorrió las calles Ánimas, San Miguel, Ramón Auñón, Luis Daoiz, Plaza del Ayuntamiento, Nueva, Mariano Hernández, Eduardo Dato, Rojas Marcos, Sagasta, Calzadilla y Carrera. La entrada en carrera oficial es en la plazoleta Meneses. Pasa por el Pozo Nuevo, Plaza del Ayuntamiento, Nueva, Vicario y Ánimas, para finalmente entrar en su templo a las 11 y 45 de la noche. La Hermandad de Gloria se fundó en 1624, mientras que la cofradía de penitencia data de 1920. Las imágenes en procesión son las del Santísimo Cristo de la Expiración y Nuestra Señora de la Esperanza, ambas obras de Antonio y Ánez, bendecidas en 1931. Un detalle a destacar es que este podría ser el último año en el que el Cristo de la Expiración procesione con su paso de Manuel Romero Palomo, ya que Francis Rodrigo Verdugo está realizando una nueva talla que ya tiene finalizada la labor de carpintería. Los nazarenos del Cristo lucieron túnica y capa beige, botonadura, cíngulo y antifaz rojo, mientras que los de la Virgen portaron túnica y capa beige, botonadura, cíngulo y antifaz verde. La música estuvo a cargo de la banda de cornetas y tambores Nuestro Padre Jesús del Gran Poder de Granada para el paso del Cristo y la banda Nuestra Señora de la Granada de Guillena para el paso de la Virgen. En cuanto a los costaleros, el capataz del Cristo fue David Cabrera Marín, con 29 costaleros, mientras que el capataz de la Virgen fue Juan Antonio Gil, con 30 costaleros que la mecían. Además, hubo varios estrenos como el puñal y rostrillo bordado en seda para la Virgen, y dos nuevas marchas de palio compuestas por Frank Ferris, Siempre Nuestra Esperanza y Expirando en la Esperanza. Este mismo compositor es autor de la música de la Salve a la Esperanza, basada en la melodía de la Salve de Enrique Busco, con letra de Francisco de Asís López Sánchez, pregonero de la Esperanza en 2022. Muchas gracias por seguir nuestros resúmenes en esta Semana Santa 2023, los esperamos en el próximo vídeo de nuestro Padre Jesús de la Fuensanta. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.